Los representantes del Colegio Médico en El Salvador manifestaron que el país atraviesa una nueva ola de contagios de COVID-19. También se refirieron al porcentaje de personal de primera línea que se estaría contagiando, afectado por este virus. Aunque las autoridades de salud ponen en duda este dato. Veamos. En este momento El Salvador está no en una ola de contagios, está en un maremoto de contagios. Desgraciadamente, las predicciones que se habían hecho se han hecho realidad. En los últimos días, los contagios de COVID-19 en El Salvador han alcanzado las cifras más altas desde el inicio de la pandemia, según el presidente del Colegio Médico, por lo que dice es necesario seguir protegiéndose ante este virus. La situación epidemiológica del país es difícil. Ustedes pasan por cualquier establecimiento de salud público o privado donde se tomen pruebas y es evidente la cantidad de gente que está haciendo cosas. Y que es cuando se observa la elevación en forma sustancial de la curva epidemiológica en el país, ellos ponen una nota aclaratoria abajo diciendo que es porque se tomaron 4.600 pruebas. O sea, que lo que nos está demostrando que evidentemente casos siempre han existido, que ha existido un gran subregistro en el país y que ahora que se hicieron más pruebas, pues lógicamente salieron más casos positivos. El personal médico también se ha visto afectado por esta enfermedad y estima que cerca de un 40% se ha contagiado de COVID-19, declaraciones a las que reaccionó el ministro de Salud. Que están contagiados y ahorita están en aislamiento con una incapacidad. Entonces eso disminuye la capacidad instalada que tienen el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Esos datos no sé de dónde estará, pues evidentemente sacándolos el colegio médico, ellos tendrán su fuente, sería bueno que expresaran la fuente de dónde sale esta información. Pero sí mencionar, evidentemente y de todo es conocido, que ha habido un incremento de casos sostenido que a partir de 25 casos confirmados por día, a tener ahora para el día 18, 650 casos. Esperan que la curva de contagios pueda comenzar a disminuir a inicio de febrero. El Instituto de Métricas y Mediciones de Salud, ellos hicieron una proyección que va bastante acorde a la situación que está pasando en el país. Y nos dice que para esta fecha se esperaban una cantidad de cerca de 45 mil contagios nuevos por día. Creemos que ya estamos en esa situación, estamos en el pico de la curva epidemiológica de esta ola y probablemente en una semana y media, dos semanas, empiece a descender. Además, hizo un llamado al Ministerio de Educación para reevaluar el inicio del año escolar con la modalidad semipresencial, debido al incremento en los casos de coronavirus. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.